Nos separan 10 minutos de la hora 18 en la República Argentina y nosotros estamos conectados con la vecina localidad y querida por mí, localidad de Las Flores. Estamos en comunicación con la concejal del GEN, Graciana Goico Echandia, es también miembro del Comité de Emergencia Florense. Gracias, concejal. Buenas tardes y gracias por atenderme y por dejarme ingresar a su hogar. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los oyentes de Monto. Bueno, primero conocer cómo está desde el punto de vista de funcionaria, de DIL, de concejal, cómo está Hoy Las Flores, cómo están trabajando en la parte política, cómo está el Ejecutivo, cómo están ustedes. Un panorama, un pantallazo. Bueno, Las Flores, tenemos por ahora la buena noticia de que no tenemos infectados, que el virus todavía no ha ingresado o por lo menos no lo ha hecho saber a la comunidad. Sí hay casos de gente que está en una especie de aislamiento por el tema que ha venido de otros países y, bueno, está terminando su cuarentena. Nos quedan todavía 33 personas que están por estos días, ya va avanzando día a día, va habiendo menos gente. Pero bueno, hasta que ellos no pasen, que son los que más riesgo han traído para la comunidad, tal vez. Una vez que salgan ellos, bueno, va a ser la gente que entre por ahí y no sepa que lo trae al virus. En el consejo hemos suspendido las sesiones ordinarias, estamos yendo en la medida de nuestras posibilidades y sin amontonarnos cada uno de los bloques. Y el presidente del consejo deliberante, el señor Fabián Blaste, puso a disposición de todos los ciudadanos a través de las distintas redes sociales los números de celulares particulares de cada concejal. Así que nos está llamando gente que por ahí ni sabíamos quiénes eran, pero ven nuestro número, nos llaman como para canalizar cualquier inquietud, cualquier duda con respecto más que nada a los permisos de circulación por la ciudad. Cuando tienen que viajar al campo, qué tienen que hacer, si pueden salir de la ciudad, si pueden llegar a hacer algún trámite, si su negocio está cerrado, cómo puede hacer para contactarse con algún cliente. Bueno, uno le va dando todas las indicaciones o lo va derivando a los distintos sectores del municipio que hoy están trabajando mancomunadamente. ¿Se está trabajando bien desde la oposición conjuntamente con el municipio? ¿Están trabajando bien, conectando bien? Mira, yo integro, por ser parte de uno de los bloques, en representación de mi bloque, este comité de emergencia. Y la verdad que todas las grandes decisiones se consensuran entre las distintas partes, ya sea del Ejecutivo y del Consejo Liberante. En eso sí se está trabajando muy bien, la información baja del municipio para todos a la vez, cosa que todos tengamos el mismo discurso y no haya alguien que por ahí, por querer tirar la primicia o darle una novedad, diga algo que no es. Entonces, a primera hora del día del Ejecutivo se envía cuál es el estado de situación dado por los responsables del área de la salud y todos a través de nuestras redes o nuestros estados de WhatsApp compartimos esa información, de manera que haya un único relato para todos, para que todos también se queden tranquilos, porque creo que no es el momento de ponernos las camisetas de nuestros partidos políticos, sino la del Partido de las Flores. O sea que están unidos oposición y gobierno de turno. Sí, habrá críticas por algunos de los otros bloques o con algunas cuestiones que no vienen al caso. En el particular mío no, estoy apoyando en un todo la decisión del Intendente. Todas las medidas han sido apropiadas hasta el momento, tenemos la ciudad controlada. Y bueno, hay que extremar los recaudos, avisarle a la población que por ahí es, como yo digo, medio desorejada y como no ha habido ningún caso, es como que se relaja y por ahí sale a hacer el mandado y aprovecha la ocasión de que puede salir a la calle, entonces en lugar de un mandadito que lo podía hacer en un solo movimiento, hace dos mandados ese día, bueno, nosotros lo que estamos pidiéndole es que todos se queden adentro. El virus no circula por sí solo, circula a través nuestro. Entonces, si nosotros nos quedamos quietos, no le damos la posibilidad de que avance. Y hoy por hoy es muy importante. Concejal, ¿hay gente que luego de esta prolongación de la cuarentena obligatoria aún sigue siendo desorejada, la entendí mal, sigue relajada? ¿Hay gente? Hay gente que sí, hay gente que sí. De hecho, ahora desde hace tres o cuatro días a las 20 horas suena la sirena de los bomberos como para alertar a la población de que ya no puede salir de sus hogares, pero siempre hay alguna persona que se está trasladando a algún lado. Hoy empezaron un control exhaustivo en los negocios donde aparecen personas del municipio a controlar justamente de que si el negocio no es de alguno de los rubros habilitados, pedir que lo cierren y no huir con multas porque es muy violento en este momento pedir a mucha gente que no está pudiendo trabajar, ¿no? Pero a veces tienen que entregar un trabajo, a veces quedó algo pendiente y lo van a solucionar y, bueno, lo están frenando en ese caso. Pero hemos visto vehículos con más de dos personas en su interior, hemos visto chicos en la calle, hemos visto familias con los hijos en la calle. Una vez se entiende que no tiene con quién dejarlo, pero bueno, es cuestión de cuidarse, tendrá que salir un polo de la familia. Hoy en día abunda la información. Yo creo que no hay quien no esté al tanto del coronavirus, pienso que no. ¿Por qué lo hacen? ¿Netamente por un capricho? ¿Usted qué cree? ¿Cómo interpreta la mente de esa persona? No sé, por ahí no dimensiona la totalidad de lo que es esto. Lo juzga ahí con liviandad, por decirlo de algún modo, porque ya te digo, en los pueblos chicos, como le pasará a Monte, donde haya una víctima, todos nos vamos a poner en alerta. Mientras no hay, parece que uno exagera o sobredimensiona las cosas, pero yo creo que le tenemos que dar el real valor que tiene. Estamos viendo cómo en otros países que arrancaron antes con la pandemia los está arrasando, se los está llevando puesto a esos pueblos. Entonces, tenemos la posibilidad de cuidarnos. Por ahí la gente también escapa del interior de su casa, porque ya tres o cuatro días de ocio está bien, pero después estar toda la semana, diez días, y lo que vendrá es la excusa que tiene como para salir y estar en contacto con el resto de la sociedad. Entonces, por todos los medios le estamos diciendo lo mismo. Ya va a haber tiempo para los abrazos, para las fiestas, para las celebraciones. Hoy por hoy nos tenemos que cuidar si es que queremos llegar a esas celebraciones. Concejal, ¿me puede reiterar las cifras? Hoy no tienen ningún positivo, pero sí tienen gente en cuarentena. Tenemos 33 personas todavía que están en cuarentena en su domicilio. 14 de ellas, doy fe, vinieron de Brasil, alquilaron una combi entre todos, vinieron manejando desde Seiza después de haber pasado varios controles, y junto con mi esposo, con Alejandro, nos tocó aleatoriamente en el trabajo de voluntariado que hacemos y nos hicimos atenderlos en el horario de llegada. Llegaron alrededor de las cinco y media de la mañana. Los hicimos descender del vehículo. Se les puso, se los roció con agua, con alcohol, en todas sus pertenencias, en la ropa, sobre los cabellos y las manos y todo. Ellos venían incluso con barbijos. Pero bueno, se les tomó la temperatura, estaba todo normal, se completaron las planillas de rigor, quedaron en manos del municipio para que también se hagan los controles y que no salgan de sus hogares. Ellos tienen muy limitado todo, no pueden ni siquiera sacar los residuos a la calle hasta que no pasen estos 15 días, donde alguno podría llegar a experimentar, no sé, alguno de los síntomas. Hasta el momento vienen todo bien, yo he estado en contacto con alguno de ellos, están encerrados, están bien, están siendo muy responsables de sus acciones. Así que bueno, tenemos que esperar unos días más, calculo, como para quedar con cero aislados y después ver cómo sigue esto, ¿no? Pero también recibimos dinero. O sea, gracias a Dios, no tienen casos sospechosos, solamente 33, de los cuales 14 vinieron de Brasil. Sí, hay más gente que vino de Brasil, han venido de Italia, de otros lugares, Estados Unidos también, pero se les está haciendo el control de rigor por parte del municipio, no presentan síntomas, han hablado con el director de salud. Lo que te puedo decir en todo esto, que tanto desde el área de salud municipal como el hospital, el hospital sanal que tenemos, están trabajando mancomunadamente y hay mucha solidaridad por parte de los florenses, desde hacer barbijos para donarlo, gente que está haciendo cofias, camisolines, gente que está juntando sábanas, donaciones de particulares hacia el área del hospital o de salud, comestibles incluso para el municipio. Sinceramente se ha puesto en marcha un gran operativo y esperemos que nos sobre, que después de esta, digamos, qué bien que pudimos trabajar, cómo pudimos frenar esta pandemia a tiempo, cómo el espíritu solidario de los florenses se puso otra vez a flor de piel, que habitualmente pasa, pero bueno, es cuidarnos entre todos y bueno, no sabemos, es como dicen por ahí, que es invisible, no sabemos a quién de nosotros nos puede atacar. Bien, me contaba, me contaba allegados a mí que los vecinos, me contaba Alejandro también que los vecinos llevan torta, les llevan café, les llevan té, a los controles, a las personas que algún... Los controles hoy por hoy son en cuatro de los ingresos a la ciudad, hay accesos que han sido tapados con tierra, con gomas, para evitar que la gente ingrese por ahí o evada los controles, los controles los hará perder un ratito de tiempo porque es tomarle la temperatura y los datos, pero sirve para un control y sabemos que si alguna de esas personas en algún momento presenta sospechas, sabemos con qué otras personas estuvo interactuando, entonces es muy importante tener esos controles, así que hay cuatro puestos donde hay tres policías y dos voluntarios y un solo puesto que es en una zona rural, un camino de tierra donde solamente hay personal policial, pero sí, colaboran mucho, yo no soy justamente de la idea de que se comparta ni siquiera algo para comer en esos lugares, como son turnos de cuatro horas yo siempre digo vayan comidos y traten de aguantar esas cuatro horitas y después vuelvan a comer a sus domicilios, porque compartir ahí estamos todos muy despidos. Tocó un tema que para los montenses aún sigue siendo, estando latente, habló de los accesos, Montes está, hay una parte política que reclama a gritos que se cierren los accesos, bueno, el Ejecutivo no los cierra porque hay una orden ministerial del Ministerio de Seguridad bonaerense, ustedes me dicen que, usted, el concejal me está diciendo que solamente tienen cuatro puestos de vigilancia de ingresos y el resto de los accesos fueron bloqueados con tierra y con gomas. Sí, en algún momento con gomas, como las gomas las corrían para evitar justamente pasar por otros lugares o por cuestión de cercanía también porque ya están acostumbrados a pasar siempre por el mismo lugar, fueron tapados alrededor de, no te quiero mentir, pero alrededor de 18 lugares de acceso a la ciudad fueron bloqueados y solamente se accede por un determinado lugar, por esos cuatro lugares, ¿no? Son dos accesos sobre la Ruta 3, otro acceso sobre la Ruta 91 y dos sobre sectores rurales. Eso no imposibilita que cualquier vecino se traslade a cualquier otro lugar del partido, pero tiene que pasar estrictamente por esos controles. Entonces, tiene la posibilidad de hacerlo, por ahí no será tan cómodo, tendrá que hacer unos kilómetros más, dar una vuelta, pero puede transitar por todos lados, lo que nos da la tranquilidad de que todas esas personas que están transitando han pasado por un control previamente. Concejal, se hablaba, una aclaración, una aclaración, se estaba hablando en la última reunión que tuvimos del comité de emergencia para el tema de alimentos que hoy está ingresando por los diversos accesos a la ciudad, hacerlo por un único acceso y montar tal vez algún dispositivo para previamente, no sé, pasarle algún tipo de desinfectante o algo al vehículo. Bien, bien, bien. Usted habrá escuchado que había cierto temor en una parte de gente de las flores que nos transfirieron, había una conexión entre una persona de las flores con el fallecido o aparentemente con gente que estuvo con la persona fallecida deuda hondo. Esta persona, tengo entendido que estuvo en cuarentena, puede ser? Sí, debe ser una de las personas que está en esa lista de las 23. Es una persona de las flores que había estado en monte y había estado vinculada con alguien que había estado con la persona deuda hondo, pero en sí no habían tenido contacto directo y la persona de monte que había estado enuda hondo había ido a alcanzar creo que era unos comestibles o algo que necesitaba y tampoco había tenido mucho acercamiento, pero bueno, a través de las redes sociales se armó comentarios y bueno, ya intercedió el director de salud, el secretario de salud, perdón, fue a hablar con la persona en cuestión, le explicó cuál era la situación que tenía que conservarse esos 15 días en observación porque corría el riesgo de poder llegar a contagiar a otros en caso de que estuviera contagiada. Por el momento tampoco está presentando síntomas así que bueno, pero esas cuestiones que son de pueblo en pueblo que todos tenemos conocidos o familiares y bueno, es muy difícil ese alejamiento de golpe cuando nos toca hacer cuarentena y saber que no nos podemos mover más. Hay que respetarlo. Bien, bien, bien. Quiero contarle un poco a la gente sobre usted, Graciana, en dos líneas. Usted es una persona extremadamente capaz, profesional. Bueno, en dos líneas me puede contar, fue premiada, trabaja en un día para dar, es activamente solidaria. Sí, desde hace dos años el lidero junto a Alejandro el movimiento un día para dar en las flores, es un grupo de gente, de voluntarios que se han unido en distintas partes del mundo y un solo día al año, que este año creo que cae primero de diciembre, se reúnen para hacer alguna tarea solidaria, en fin, con un fin, un objetivo o un propósito determinado, que justamente ese grupo de gente decide cuál puede ser y escucha sugerencias de la comunidad. En el primer año que trabajamos participamos en la adquisición de un desfibrilador para bomberos voluntarios que no tenía, en el segundo año colaboramos con la adquisición de todos los materiales para la construcción de los baños de un club que utiliza toda la comunidad y bueno, y este año ya estábamos planteándonos objetivos, por más que sea diciembre, no trabaja con tiempo, tiene toda esa expectativa, pero esto sinceramente va a haber un antes y un después de esta pandemia, así que seguramente los objetivos van a ser otros, vamos a ver con qué necesidades queda la población de las flores. Eso por un lado, después hoy justamente se hacen dos años que me, hace dos años que me jubilé como docente, siendo directora de la escuela Dante Alighieri de aquí de las flores y en el año dos mil dieciséis quede seleccionada como una de las cincuenta finalistas al premio Global Teacher Prize, que es un premio que la Fundación Barqui reconoce en docentes que se hayan destacado por su labor, no por un proyecto en particular, sino por su trayectoria a lo largo de los años, no por antigüedad, porque hay profesores muy muy jóvenes también, pero si no por proyectos que hayan sido destacados en la comunidad, bueno, yo tuve la suerte de estar entre esos cincuenta finalistas y ir a Dubái a la ceremonia de premiación cuyo mejor docente se va a nada más y nada menos que con un millón de dólares en su haber para poderlo seguir aplicando a las políticas educativas que quiere. Así que es sumamente importante, este año en el medio de la pandemia se nombraron a los dos nuevos finalistas de Argentina de este año, pasaron desapercibidos, lamentablemente, yo calculo que una vez que podamos salir de esto hay que poner de vuelta en valor a esta gente que lo merece, son dos profesoras del interior, es una de la provincia de Santiago del Estero y otra de la provincia de Santa Fe, que creo que tenemos que revalorizarlas, porque si hoy aspiramos a que nuestros científicos, nuestros médicos, nuestras enfermeras nos salven la vida, todos esos científicos, enfermeras, médicos y demás tuvieron un gran maestro, entonces es tiempo de brindar por esos buenos maestros. Tiene un buen currículum, importante, importante y sobresaliente. ¿Le digo profesora, doctora, licenciada? Sinceramente fui, estudié analista de sistemas en la época donde mis colegas decían que yo era colegas. No, no, analista de sistemas, no existía la licenciatura en ese momento, porque era tan innovadora a la carrera, que solamente eran dos años de analista programadora y un tercero de analista de sistemas. Y ahí se terminaba, yo me estudié en Mar del Plata, me volví a las Flores y a los tres o cuatro años recién abrieron la licenciatura, pero me tenía que volver a trasladar a Mar del Plata para culminar esos dos años de carrera y decidí no hacerlo. No me arrepiento porque me orienté para el lado de la educación que había sido siempre mi debilidad, así que fui por el lado de lo vocacional y bueno, incorporé las tecnologías. Realmente, las veces que voy a las Flores, cuando ha salido su nombre, cuando ha estado en Un Día para Dar o Corsolandia, me han hablado tan bien de usted y me han dicho que es una persona extremadamente solidaria, extremadamente dada, muy atenta con la gente y la respetan mucho. Por eso me tomé el atrevimiento de querer conocerla virtualmente, aunque le di un beso en su momento, pero quería charlar con esto y no quiero pasar por alto un dato. ¿Cómo está la parte social de las Flores? Son muchas las familias que requieren asistencia, los barrios están complicados, la zona rural, el centro. ¿Cómo está las Flores en lo social? No quiero dejar de preguntar eso. Bueno, estábamos hablando con el intendente justamente en este sentido. Hay una gran demanda de lo que es alimento. Él nos contaba que le llegan muchos mensajes pidiéndole comestibles. No piden otra cosa, no piden que sea suspendido las tarifas de luz, de gas. Les piden primordialmente para comer. Yo tengo algunos casos particulares donde me han pedido pañales, medicamentos, porque con el tema de que no se puede ir al médico o eso, canalizan de alguna forma a través del área de salud la entrega de las recetas con el respectivo medicamento. En ese sentido, sí, pero hay un entramado social que está necesitando, a grito, seguir trabajando porque eran personas que vivían por ahí de changas, que lo hacían pero bien, que no se debe dar para darse lujo, pero podían vivir al día, tener sus propias deudas, darse un gustito y hoy tuvieron que cerrarse un negocio, sobre todo donde hay familias que dependen de ese negocio, caso de una fotocopiadora donde el matrimonio trabaja ahí, hoy hablaba con uno de ellos y están preocupados porque es uno de los negocios que no está habilitado para seguir trabajando y bueno, dicen, las deudas las tenemos, las cuentas las tenemos, tenemos que salir a comprar el pan de todos los días y la verdad que no sabemos hasta cuándo vamos a llegar. Y esa es la situación más la situación de siempre de los que han estado, son personas humildes que no trabajan por ahí que no han tenido la posibilidad de estudiar o algo y el municipio siempre las viene asistiendo obviamente ahora mejor, de mejor manera el intendente nos contaba que había comprado algunas provisiones a granel como para poder tener que hay refuerzo para aquellos que conocen las flores en el edificio de Catorini ahí se está guardando parte de los alimentos para irlos entregando ¿No están recibiendo de parte ¿No están recibiendo de parte del Estado Provincial o Nacional la ayuda a ustedes? Yo sé que han solicitado no te podría decir a ciencia cierta qué cantidad cuánto recibieron o no se ha mandado a pedir lo mismo que se han pedido respiradores también para el hospital insumos estaban llegando justamente el día que tuvimos la reunión el director del hospital tuvo que ir a controlar los insumos que llegaban sé que está habiendo aporte pero no te sabría precisar las cantidades exactas pero también se abrió ahí en el edificio Catorini para que todas aquellas personas que quieran colaborar particulares puedan alcanzar sin tampoco moverse por todo el pueblo pero puedan alcanzar sus donaciones al lugar esto viene para largo va a ser complicado y bueno creo que estas medidas por ahí de estos bonos que está dando el gobierno nacional le van a hacer bien a la gente la van a tener un poco más tranquila o por ahí más segura en lo poquito que se puede hacer pero bueno hay mucha gente que quiere trabajar que vive en su trabajo y por ahí para quienes son monotributistas no hay una una solución o un atisbo de solución en lo inmediato hoy yo compartí en las redes sociales una carta que escribió un primo donde le habla con mucho respeto al presidente y le pide que le dé una solución porque el escondador público nunca ha necesitado el Estado tiene cuatro empleados a cargo tiene un socio con tres empleados más y hoy no están trabajando entonces en abrirlo van a sobrevivir con algunos ritos evitando gastar superfluamente pero una vez que pase este mes se le va a complicar mucho el tema de la economía a todos entonces a ver qué solución podía llegar a haber para estos microemprendimientos pequeños empresarios los que tienen por ahí un trabajo profesional independiente que es algo que me parece que por las quejas que veo estoy escuchando permanentemente es algo que ha quedado relegado así que bueno esperemos que el señor presidente siga tomando decisiones en el buen camino y bueno sostengamos entre toda esta sociedad ¿cuántos respiradores tienen? 8 ¿verdad? ¿no? hay sí 8 se pueden llegar a utilizar 2 que había creo que en quirófano por lo que dijeron se mandaron a pedir otros tantos pero no se sabía cuándo 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 se 8 con idea de 10 te diría que con respecto a otros lugares este primo que te comentaba vive en San Antonio Este en la provincia de Río Negro y ahí San Antonio las brutas no tienen ningún respirador están muy muy complicados entonces nosotros uno va viendo para los costados y bueno todo lo que venga pasó que también la gente del ALSE que es muy solidaria muy voluntariosa se ofreció para adquirir un respirador y desde el mismo hospital dijeron que por ahora no que vamos viendo cómo avanza esto y si llega a ser necesario bueno la adquisición de alguno o de alguna otra cosa que se pueda necesitar así que bueno estamos ahí una colaboración masiva estamos separando ¿Cómo cómo lo ve el intendente Alberto Geliné ¿no? Alberto Geliné Alberto Geliné ¿cómo cómo lo cómo lo ve porque no lo no lo he escuchado no se no se pronuncia los medios o por ahora no está no no permanentemente da en horas de la mañana una especie de conferencia de prensa con la gente del hospital casi todas las mañanas que sale a través de las redes sociales uno tiene ya el informe aparte de entrevistas que va dando hoy hizo una en uno de los medios locales medios radiales locales no no está en permanente contacto con todo el mundo en el caso particular mío yo le he mandado mensajes de texto a cualquier hora y me los ha respondido poniendo siempre a disposición yo lo que puedo canalizar así como yo canalizo no sé las inquietudes de los vecinos a distintos ámbitos las mismas que por ahí hay gente que viene y me dice mira yo tengo esto por ofrecer o tengo una quinta como eso que me pasó tengo una quinta por ofrecer bueno esas cosas que son muy puntuales y muy directas le mando un mensaje a él cosa que lo reciba y lo tenga ahí y siempre ha tenido la generosidad de contestármelo en estos estamos todos juntos acá yo digo salimos a flote todos juntos o nos hundimos todos así que en ese sentido está muy dado a los medios generalmente después de la reunión que hace con el comité de emergencia dan una conferencia de prensa explicando todo hay un comunicado por día donde va diciendo la cantidad de gente que está en cuarentena cuántos han salido de ellas también que es bueno saberlo nosotros arrancamos con creo que eran 56 personas en un primer momento en cuarentena por haber venido de otros lugares y hoy por hoy ya estamos en 33 y gracias a Dios todos los días vamos descontando gente sin tener sospechosos ni infectados que eso es lo más importante y hoy es decir apoyar la decisión del intendente porque le tocó la más difícil yo digo pobre qué mala suerte porque le tocó ser intendente justo con la es el segundo mandato hace 11 años claro no su cuarto mandato cuarto mandato tres mandatos seguidos interrumpió uno que fue la gestión de Canosa y ahora volvió la gente pedía que volviera y bueno se presentó lo tuvieron que conocer realmente lo quieren mucho era el nombre que querían para el presidente que es ingeniero vial ingeniero de la ruta creo que tiene dos por lo menos hidráulico es uno y el otro título no sé en las flores construyó el centro urbano y sé que la familia no quería mucho que se vuelva a postular tengo entendido también no aparte ahora tenía nietos para disfrutar también pero bueno te lo digo como concejal de la oposición fue un clamor popular de que querían que el ENE volviera como intendente y se presentó y ganó en las en las PASO y volvió a ganar obviamente por mayor cantidad de votos todavía ganó las generales así que bueno era lo que sinceramente la gente pedía para la ciudad para volver a tener obras porque en obras públicas había hecho muchísimos avances hay que reconocer lo que le corresponde gracias a Dios él por ahí en todo lo malo tenía la idea de cómo había manejado la gripe A entonces había otro director de hospital en ese momento pero bueno ya te da la experiencia te da lo que podés hacer lo que no hiciste la otra vez cómo mejorarlo ahora lo que no salió tan bien y bueno esa experiencia creo que es la que nos va sirviendo a todos y hay que acompañarlo haciendo una radiografía mirándola la veo una persona extremadamente solidaria sensible y de carácter ¿puede ser o me equivoco Graciana? nada sí tenés toda la razón mirá yo también hace un mandato que vengo de concejal y vengo invicta por más que a veces ¿cuántos mandatos? complote cuatro cuatro este es mi sí tuve dos mandatos seguidos ¿la gente la quiere? sí porque vengo de un partido que no tiene habitualmente no es ni ni cambiemos ni ni el kirchnerismo que es la movida que ha habido estos últimos años yo vengo acompañando a Margarita Stolbiser en el GEN con aciertos con errores pero bueno me he mantenido en ese camino entonces yo veo pasar tipo partido de ping pong los que son oposición pasan a ser oficialistas los oficialistas se convierten en opositores y yo sigo en el medio siendo lo más crítica posible pero siempre desde una crítica con propuestas no por el solo hecho de criticar y demás si mi crítica no va a sumar no la hago el último dato usted usted y su esposo son dos de los voluntarios ¿cuántos voluntarios tienen en total las flores hoy? y cuando los grupos son muy numerosos a veces empiezan a aparecer 50, 100 pero los grupos 100 y ahora hay como un desmembramiento hay un grupo más chico de trabajo que son los que realmente iban a participar porque a veces se anotaban y después llegado el horario que tenían que ir no iban porque llovía por distintas excusas entonces un grupo hay de 50 voluntarios que permanentemente están batallando en los cuatro puestos que hay son dos personas por puesto las 24 horas del día y algunos otros que hacen tarea de llevar el agua caliente o llevar barbijos o ponerle la pila a los termómetros calibrarlos en fin pero es un grupo de unos 50 o 60 voluntarios más o menos la cantidad esa que están trabajando y saben que cada vez que salen de su casa para hacer los controles están un poquito poniendo a riesgo su vida y la de su familia ¿no? Bueno le agradezco enormemente sé que está sumamente cansada y usted a qué hora entra la madrugada ¿no? ¿voluntario? Se me ha cambiado el sueño estamos haciendo unas horas de 2 a 6 de la mañana que al principio estaba muy lindo pero un día nos agarró una tormenta con lluvia y viento nos vinieron a buscar nos mandaron a las 5 de la mañana pero es como que se nos ha desvirtuado el sueño porque ya llegamos y estamos como muy activos todavía así que bueno no sé colaborando creo que es cuidarnos entre todos saber que hay vecinos en las flores que están cuidando otros vecinos que por cuestiones de edad de salud por tener niños pequeños en la casa no lo pueden hacer pero sentimos el apoyo de ellos yo publico una foto y al rato tengo 200 me gusta y un montón de mensajes que de gente trasnochadora te digo la verdad que no puede salir por estas cuestiones que te indicaba anteriormente pero que están ahí a través de las redes sociales o que te mandan un mensajito y sabemos que nos están acompañando así que bueno es un trabajo en conjunto muchísimas gracias concejal Graciana goy cohechandia así así se dice hasta que tomemos goy cohechandia bueno y me comprometo para dos cosas para bueno para seguir hablando porque este camino es largo para cuando usted pueda y además para tomar un café o comer algo con usted con Alejandro para hablar sobre un día para dar para traerlo a monte me sumo a eso y quiero que me ayude y quiero que me ayude a conocer el intendente pero como no con todo gusto cuando pase todo habíamos avanzado estábamos para ir a visitarlos a monte para llevarle lo que era la propuesta habíamos hablado con la gente a nivel nacional de pura vida que es la ONG que trae el movimiento a Argentina y bueno se frustró por todo esto pero es materia pendiente y bueno y por supuesto que allá por monte vamos a ir a abrazar a la familia política que me toca en este momento la mamá de Alejandro todos sus hermanos cuñadas sobrinas que bueno que estamos distanciados por esto de que no nos tenemos que mover de nuestras casas abrazo grande Graciana cuídense quédense adentro por favor adiós Gracias.